¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde tú eres? Quiero decirle sobre tus libros, No quiero atrapar Y que los duh nejas ¿Dinamar te vengo a comentar? ¡El despenso de nada sea esperando! ¡No he bajado en el mundo! ¡No he bajado en el mundo! ¡Esta bola no te dejo con él ¡סítate! No te olvido, no te olvido, no te olvido, no te olvido. No te olvido, 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 no te olv ¡Gracias! 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 Ya que toda que la curiosidad de mis vintanas son abrazos de otra habitación de otra casa que me enamoro y nunca se me descansa y me volví de aquí en una parte sigo estando en tu juego por respirarte sigo estando en tu juego por respirarte y en la guitarra de Jorge Sujero 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 y en la guitarra de Jorge Sujero